Buenos días a todos, muchas gracias por estar nuevamente presentes en este seminario que forma parte de la culminación del ciclo, como comentaba David, en esta oportunidad y como en otras ocasiones he comentado también la presentación más que ser un tema relacionado a asuntos de investigación o de, es más, una puesta al día y un repaso de las cosas que la teoría nos muestra y a partir de esos conocimientos, cómo podemos nosotros ayudar a mejorar el perfil polifenólico de los vinos a través del adecuado uso o las buenas prácticas de uso de elementos de la microbiología que hoy tenemos disponibles en nuestro medio. Entonces lo que vamos a hacer es un repaso, como les decía, de todos aquellos puntos de importancia que nos llevan a obtener un vino tinto, en este caso con la mejor expresividad posible, para finalizar con algunos protocolos que se los vamos a dejar a manera de información, como les he comentado en ocasiones anteriores, todos estos conceptos que se brindan son interesantes porque forman parte de los conocimientos teóricos por un lado y fundamentalmente de lo que la experiencia nos da. Sin embargo, cada universo que representa una bodega o un sistema de elaboración es totalmente diferente a otro y las circunstancias no siempre se repiten de un ejercicio de una experiencia a otra. Por lo tanto, lo mejor es tomar aquellos puntos que se consideran de interés, adaptarlo a las condiciones que nosotros tenemos en nuestro lugar de trabajo y tener nuestra propia experiencia para determinar cuáles son las herramientas que más nos sirven para llegar a un objetivo onológico determinado. ¿Por qué este seminario dividido como los anteriores, especificándonos o focalizándonos en temas relacionados a la enología? ¿Por qué, como hablábamos el miércoles pasado, a la hora de imaginar cuál es el protocolo que vamos a seguir para la elaboración de un minotinto, al enólogo se le presentan una serie de interrogantes que tiene que resolver antes de comenzar a trabajar, a poner manos a la obra. Cuando tiene un varietal determinado y quiere darle la mayor expresividad a ese varietal, lo que se le presenta es, bueno, cuál es la cepa de levadura con la que me voy a trabajar, si voy a trabajar con una levadura que me va a asegurar las condiciones difíciles de fermentar, me va a asegurar llegar al final en condiciones difíciles de fermentación porque tengo un potencial alcohólico muy alto, o me voy a buscar, a buscar una cepa que además de estas condiciones me permita aportar alguna característica aromática o gustativa particular. Si trabajamos con algunas uvas que son de un rendimiento alto o que por alguna razón de madurez o por las circunstancias del año lo requieran y nosotros sabemos que esa vinificación no me va a dar un adecuado perfil en boca porque lo que nosotros pretendemos en cuanto a nuestro objetivo de producto de línea es un vino a tercio pelado, redondo, que tenga un buen volumen. Entonces, bueno, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Lo voy a macerar más? ¿Lo voy a macerar menos? ¿Voy a utilizar algunas herramientas que me ofrece la biotecnología? ¿Cuál es el mejor momento para utilizarlo? Ese producto para estabilizar el color y mantener las características de sensación de volumen o aumentar la sensación de volumen en boca. O por el contrario, si tengo variedades que tienen un desequilibrio en la madurez polifenólica y por otro lado la madurez de las semillas. Sabemos que en las semillas hay taninos que se extraen a medida que va produciéndose alcohol que muchas veces nos aportan una característica astringente desagradable o al menos no acorde al objetivo del producto que nosotros deseamos. Es decir, ¿qué hago? ¿Clarifico, elimino esos taninos o los enmascaro, por llamarlo de alguna manera? Es decir, los trato de disimular. ¿Por qué? Porque si los elimino, no solamente elimino los taninos, sino que elimino algunos otros elementos que me van a contribuir, que son contribuidores de la calidad general del producto. Entonces, ¿lo elimino o los enmascaro? Todas estas preguntas son las que generalmente un enólogo se hace a la hora de iniciar una elaboración de vino tinto. También tenemos que tener en cuenta qué es lo que define el vino en su conjunto. El vino tinto es una conjunción de tres ejes fundamentales. Uno que tiene que ver con el tipo de aromas y sabores que soy capaz de lograr. Otro es el cuerpo del vino, lo que llamamos cuerpo, que está formado por la astringencia que nos aportan los taninos. La acidez, porque sabemos también que esa expresión tánica va a ser más o menos percibida en función de la acidez total que el vino logre. La redondez, producto de la mayor o menor capacidad de la levadura utilizada y de los tiempos de contacto de esa levadura y luego que se ha producido su muerte durante el proceso de autólisis para poder brindar al medio determinados tipos de moléculas que me ayudan a tener esa redondez. Y por supuesto, el color. El color y el cuerpo es lo que denominamos la estructura de un vino. Por lo tanto, estos tres triángulos o tres grandes ejes son los que definen un vino tinto. La conjunción de todo y todo tiene que ver con todo. Es decir, la producción de este tipo de elementos que me van a ayudar a mejorar la sensación en boca tiene que ver también con la cantidad y la calidad de los tipos de aromas y sabores que se va a percibir. Y por supuesto, también tiene una relación directa con la capacidad de mantener en el tiempo el color. Como en los... Es la unidad de negocios del Grupo Lesafre que se dedica a la aplicación de productos biotecnológicos con la industria de las bebidas. Vinos, cervezas o destilados, o bebidas que son fermentadas para luego destilarse y obtenerse bebidas espirituosas. Y esa unidad de negocio pertenece al Grupo Lesafre que es una empresa multinacional de origen francés que tiene más de 150 años desde su creación y que tiene en todos los países o en la mayor parte del mundo representantes a través de sus filiales que trabajan en cooperación. En nuestra región trabajamos con distintas empresas distribuidoras y socios que nos ayudan a llegar a cada uno de los sectores que pretendemos mostrar nuestros productos y servicios. Y agradecemos nuevamente el hecho de habernos ayudado a difundir esta actividad. ¿Con qué herramientas vamos a trabajar hoy? Vamos a trabajar con todos los elementos que nos pueden brindar las levaduras activas y fundamentalmente los productos funcionales. Haciendo un repaso de qué es lo que se trata como productos funcionales, cuál es el objetivo y para qué nos sirven diferentes tipos de productos derivados de levaduras. Entonces, dividimos la presentación en tres unidades. Un repaso de la teoría donde vamos a ver la estructura básica de los vinos, cuál es el impacto de la levadura sobre el color, los taninos o las sustancias tánicas, cuáles son los impactos de la levadura sobre la sensación en boca y sobre el efecto de clarificación y cuál es el momento de actuar con cada uno de estos elementos. El segundo bloque es la levadura como herramienta para mejorar la estructura y la sensación de boca en el vino. Vamos a hablar un poco de qué es lo que es la hibridación de levaduras, para qué se realiza y cómo se realiza, mostrando algunos ensayos para mejorar la estructura y sensación en boca y cómo realizar una elección en función a nuestras realidades y objetivos enológicos deseados. Por último, el tercer bloque, qué son los productos funcionales, cómo nos pueden ayudar, cómo hacer para escogerles, y algunos ensayos mostrando los resultados para finalizar con algunos protocolos sugeridos de trabajo. La teoría. Sabemos que los componentes fenólicos o polifenólicos de un vino dependen, o la cantidad y la calidad de los compuestos polifenólicos de un vino, provienen de dos ramas fundamentales. Por un lado, los factores de la vinificación propiamente dicha, y factores que provienen de la materia prima utilizada. Desde el punto de vista de los factores que modifican la condición o la extracción, o la calidad y la cantidad de los polifenoles que encontramos en un vino, intervienen un sinnúmero de factores que tienen que ver con la piel, las semillas, los sólidos del escobajo que puedan pasar luego de la molienda, la temperatura de trabajo, el potencial alcohólico, el pH del medio, si vamos a trabajar con mayor o menor tiempo de contacto en la maceración, si ha habido una maceración previa a baja temperatura o a alta temperatura, si ha habido una termo-maceración, si ha habido una flash-extracción, el tipo de levadura, obviamente, si se ha, o decide realizar o no realizar una fermentación maroláctica, si se ha trabajado con enzimas extractivas, y eso nos ha indicado un menor tiempo de maceración, o por el contrario, si se ha trabajado con enzimas y se ha aumentado el tiempo de extractividad, es decir, hay un sinnúmero de operaciones enológicas que tienen una estrecha relación con la cantidad y la calidad de los compuestos polifenólicos en el vino. Por otro lado, obviamente, los que provienen de la materia prima, la variedad, los factores climáticos y los factores vitícolas. Los factores climáticos, obviamente, la exposición solar, la temperatura promedio durante la etapa del envero hasta el fin de la madurez, la humedad en el tiempo, en la estación, si ha habido demasiada humedad y ha habido o no algún tipo de problema criptogámico. El manejo de la canopia, nutrientes en el suelo, la cantidad de agua, la cantidad de agua en los distintos momentos de la maduración. El ingeniero Ojeda, bueno, que es especialista en el tema de riego y de fisiología de la vid, bueno, cada vez que tiene oportunidad muestra los resultados de las diferencias sensoriales obtenidas en las vinificaciones de uvas que han sido cosechadas con distinto grado de riego en momentos diferentes a partir del envero hasta la madurez. Es decir, tenemos una infinita cantidad de elementos y de situaciones que van a tener un efecto directo sobre la cantidad y la calidad de los compuestos polifenólicos y que se deben tener en cuenta para poder manejar luego las herramientas que tenemos disponibles en el momento adecuado para llegar al producto final objetivo. La estructura del vino, por otro lado, también tenemos conocimiento que es una combinación de elementos propios de la materia prima y que con todas las labores enológicas, los procedimientos que el enólogo utiliza tiene la posibilidad de aumentar o disminuir la extracción de estos tipos de elementos, fundamentalmente el impacto que produce el nivel y la relación entre antocianos y taninos, como decía, que tienen una relación directa con las prácticas enológicas. Los pigmentos polimerizables que intervienen tanto para estabilizar y extraer una determinada cantidad de color y, consecuentemente, también tienen un vínculo directo con la astringencia o la sensación en boca, es la relación que existe entre estos pigmentos polimerizables, hablamos de antocianos y taninos. La cantidad y la calidad de los antocianos sabemos que dependen de la naturaleza y la cantidad presentes en las uvas, que a su vez depende de la variedad, de las condiciones, de las prácticas enológicas, de la cantidad, de la existencia o no de cofactores vinculantes y de las prácticas enológicas extractivas para poder lograr una polimerización de estos pigmentos que me va a permitir tener una mayor o menor estabilización del producto, del producto antociano, del elemento antociano. Por otro lado, la cantidad y la calidad de los taninos presentes, que son los elementos que se van a combinar con los taninos para tener una estabilidad en el color y en la sensación de astringencia en boca, también dependen del origen de este tipo de elementos. Hay taninos que provienen de la madera, que son los taninos que generalmente se denominan hidrolizables, y los taninos que provienen de la uva, de la piel, de la semilla, del raspón, que son taninos denominados condensados. La calidad de este tipo de taninos dependen del nivel de polimerización que se logra, de la asociación de estos taninos con otras moléculas, de la naturaleza de los taninos en relación a su reactividad con proteínas, con lo que la reactividad nos va a dar una mayor o menor obtención de taninos duros o muy astringentes en bocas o suaves que tienen una inactivación de los centros activos o una eliminación de esos centros activos que van a reaccionar con las proteínas de la saliva y, consecuentemente, van a expresarse en nuestro sentido como un elemento astringente. Obviamente, la cantidad también depende de la enología, la viticultura y la variedad. Entonces, empezando a observar qué es, cuáles son aquellos elementos que van a intervenir en todos estos moléculas fundamentales que tienen un rol en la estructura y en el color de los vinos. Entonces, la levadura y sus derivados tienen muchísimo interés para esta estructura y sensación de boca y la permanencia y la contribución a la estabilidad de la materia colorante. Si nosotros pudiésemos hacer una disección de una célula de levadura y pudiésemos observar con una lupa cuál es la concentración y los tipos de productos que se encuentran en lo que denominamos cáscara de levadura que está conformada por la pared celular, la membrana plasmática y la membrana, tenemos un sinnúmero de moléculas que van a tener una acción fundamentalmente durante su difusión de elementos que van a intervenir drásticamente en las percepciones sensoriales y en las percepciones también del color. Estos elementos son menoproteína, glucano, fosfolípidos, cadena de fosfolípidos y en la pared celular te encontramos elementos no degradados que son la red de glucano que tienen capacidad de absorción y elementos degradados que son polisacáridos neutros, solubles y manoproteínas que tienen un efecto coloidal en la estabilización del color y van a aportar también redondez y mejor en la sensación de boca. Por otro lado, en el citoplasma también tenemos elementos no degradados o medianamente degradados que son proteínas nativas con una fuerte capacidad de clarificación y esa fuerte capacidad de clarificación se traduce en una disminución de la astringencia. Y después, moléculas con diferentes estados de degradación también producto del autólisis o de elementos que provienen del citoplasma que son pequeños péptidos que se liberan que aportan un carácter dulzor al vino y que son excretados durante la etapa de autolizado natural de la levadura. Entonces, resumiendo, la levadura autolizada a partir desde el momento en donde empieza a disminuir digamos su resistencia a las condiciones adversas de fermentación a partir de la etapa de finalización del crecimiento exponencial la levadura que nace es proporcionalmente a la cantidad de levadura que muere y esa levadura que muere empieza su proceso de autólisis como ya lo hemos visto en casos anteriores. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Sabemos que no todos los microorganismos, no todas las levaduras tienen la misma capacidad de poder brindar elementos que luego nos van a servir a nuestro objetivo enológico porque sabemos que hay levaduras que tienen una liberación importante de polisacáridos que actúan como coloides protectores de los polifenoles y hay levaduras que tienen una menor concentración de este tipo de elementos o menor capacidad para liberarlos durante el proceso de autolizado. Sabemos que hay cepas que producen moléculas que favorecen la formación de pidantocianina, que son los pigmentos muy estables estas moléculas que producen determinadas cepas de levaduras son cantidades de acetaldehído y ácido pirúvico que mejoran la producción de viticina la viticina es el polifenol que tiene una condición de estabilidad muy muy grande y que la concentración de viticina que son los vinilfenoles que se transforman por parte de la combinación del acetaldehído y el ácido pirúvico este tipo de elementos tienen un efecto directo en la producción de moléculas estables hay cepas que producen hidroxicinamato de carboxilasa que acelera la formación de estos vinilfenoles durante la fermentación que en términos prácticos es la transformación del ácido fumárico entre ellos entre otros, el más importante en vinilfenoles que son moléculas estables entonces hay moléculas que hay cepas de levadura que tienen estas particularidades como positivas pero hay a su vez cepas de levadura que liberan moléculas que tienen capacidad de absorción de los polifenoles en la pared celular son proteínas nativas con capacidad de clarificación entonces muchas veces esa conjunción entre lo que no las cepas de levadura que tienen estas características por otro lado hay otras cepas que tienen también capacidad de absorción de polifenoles por lo tanto si nuestro objetivo es mantener la materia colorante en el tiempo ustedes habrán observado por ejemplo que hay variedades de uva que han sido elaboradas la misma la misma variedad dividida en dos tanques diferentes con dos levaduras totalmente diferentes cuando se hace el descube final del vino observan levaduras muy coloreadas es decir las lías de levadura muy rojas muy coloreadas y en contraposición con otras que tienen mucho menos intensidad colorante esas borras o lías de levadura eso depende de la capacidad de absorción de determinadas moléculas fundamentalmente manoproteínas que tienen la capacidad de absorber polifenoles en la membrana celular de la levadura y esa capacidad de absorción de los polifenoles hace que se disminuya la concentración de polifenoles totales en el vino por lo tanto bueno es un tema que hay que tenerlo presente a la hora de definir con qué producto yo quiero fermentar mi mostro como resumen las diferencias entre taninos antocianinas y pigmentos poliméricos taninos y antocianos van a definir la calidad y la cantidad de polifenoles presentes en el vino los polisacáridos cómo actúan los polisacáridos de levadura sobre el color lo que comentaba hace un rato sobre la membrana celular tenemos manoproteínas reactivas y manoproteínas no reactivas las manoproteínas activas son las proteínas que van a absorber a las moléculas de taninos y antocianos sobre la membrana celular y esa absorción de esas moléculas de manoproteínas reactivas va a finalizar con una pérdida de color y estructura durante que se va a observar en el descube en el primer trasiego y hay otras cepas de levadura que son no reactivas que su membrana tiene una cantidad de manoproteínas que no son reactivas vale decir que esas manoproteínas son liberadas al medio y esta manoproteína en el medio liberada de la membrana celular va a tener otro rol que vamos a ver ahora que es justamente el opuesto es decir va a hacer que esta unión de taninos antocianos con las manoproteínas liberadas va a dar el efecto contrario de las manoproteínas reactivas que se encuentran justamente pegadas a la membrana celular por otro lado habíamos hablado que también hay proteínas que son de interés por el hecho de que esas proteínas liberadas tienen la capacidad de liberarse la perdón de reaccionar con los taninos presentes en el vino y esa proteína por diferencias de carga aumentan la posibilidad de eliminar esos taninos pero justamente es lo contrario muchas veces de lo que estamos buscando entonces lo que se hace es por un lado evitar cuando vamos a fermentar escoger una cepa de levadura que tenga la capacidad de liberar al medio estas manoproteínas activas como las que mostraba recién y por otro lado proteínas al medio que tengan la capacidad de combinarse también con estos taninos para eliminarse sin embargo esta capacidad de liberación de estas proteínas es utilizada desde el punto de vista industrial para poder separarse o poder escoger levaduras que si tengan esa capacidad de liberar proteínas al medio que van a luego poder ser utilizadas como una herramienta para eliminar taninos indeseables en el medio para justamente obtener un producto que sea un extracto proteico de levadura que pueda ser utilizado como una herramienta para eliminar taninos indeseables luego que el vino sea terminado en la etapa de afinamiento ocurre muchas veces entonces que por distintas situaciones en el proceso o uvas no tan maduras o por maceraciones demasiado excesivas o por haber juntado una parte del mosto prensa con el mosto flor existen al final de la fermentación alcohólica y cuando el vino se ha descubado algunos tipos de taninos que son astringentes y que pueden decir al principio que nosotros tenemos dos vías para poder solucionar esta situación o los eliminamos a través de algún tipo de proteína o los enmascaramos si la decisión es eliminarla el enólogo tiene distintas herramientas para poder hacerlas una de ellas es la clarificación o la eliminación de estos taninos con una proteína de origen animal por ejemplo la albúmina de huevo o por ejemplo la gelatina lo que ocurre con estos productos es que ese tipo de elementos de origen animal cada vez son menos requeridos por el hecho de que hay personas que tienen algún tipo de alergia a este tipo de proteínas de origen animal por consiguiente las empresas que utilizan este tipo de productos deben declarárseles en el rótulo de los vinos como consecuencia de esto tratan los enólogos en los últimos años de utilizar elementos de origen vegetal o microbiano como es este caso entonces lo que se realiza es separar estas cepas de levaduras que tienen esta particularidad de tener una alta carga de proteínas liberadas durante el proceso de autólisis y mediante un proceso industrial se separan estas proteínas o se concentran estas proteínas y se obtienen extractos proteicos de levadura que sirven para este objetivo hay ensayos más adelante vamos a ver que hay ensayos comparativos con proteínas de origen animal en donde los resultados son significativamente más interesantes el uso de este tipo de proteínas en relación o en comparación a proteínas de origen animal como la albúmina de huevo por ejemplo o la cola de pescado esto simplemente para ir definiendo cuáles son todas las moléculas que la levadura nos puede ceder y qué grado de utilización le podemos dar desde el punto de vista enológico por otro lado entonces tenemos enzimas perdón levaduras con diferentes tipos o grados de liberación de proteínas con propiedades de afinamiento el objetivo aquí disminución de la astringencia por otro lado tenemos levaduras que nos aportan la liberación de pequeños péptidos que dan un carácter de dulzor esos péptidos también están identificados y están identificadas las cepas que son capaces de ceder al medio este tipo de moléculas hay cepas de levadura con distintos tipos o distinta concentración de polisacáridos que liberan durante el autorizado y también estos productos ayudan a disminuir la astringencia y por consiguiente aumentar la sensación de redondez por último en relación a moléculas que interfieren en este aspecto sensorial son levaduras que obtienen que producen durante su fermentación alcohólica altos grados de glicerol altas concentraciones de glicerol que hablábamos también que para ser percibida sensorialmente tienen que ser concentraciones superiores a los 8 gramos por litro no obstante también hay muchos estudios que demuestran que aún en altas concentraciones de glicerol comparativamente con polisacáridos por ejemplo la percepción en boca es mucho mayor la percepción positiva en boca es mucho mayor la que se obtiene a través del efecto de los polisacáridos que la obtenida por el glicerol sin embargo es otro de los elementos que contribuyen entonces tenemos por un lado gráficamente para demostrar que lo que ocurre con la proteína y los taninos por un lado la conjunción entre taninos y proteínas moléculas insolubles para precipitar sin embargo cuando esta molécula se produce pero hay polisacáridos en el medio lo que ocurre es que el polisacárido no produce una reacción química sino física y es la de envolver ese tipo de de macromolécula conformada entre tanino y antociano tornándola soluble y desde el punto de vista de la percepción sensorial eliminando todos los puntos reactivos de los taninos que van después a ejercer un efecto negativo en la percepción en boca otro efecto que se consigue con los polisacáridos es que las proteínas liberadas al medio no alcancen nunca a reaccionar con los taninos porque los taninos han sido bloqueados antes por las moléculas de polisacáridos estos tres ejemplos se producen en forma simultánea en los vinos y hay manera de poder categorizar o definir cuáles son las cepas que tienen esta mayor capacidad de producir proteínas para que se van a combinar con los taninos o cepas que tienen una capacidad alta de ceder polisacáridos al medio para que en realidad no se produzca ninguno de estos defectos sino que mayor efecto buscado sea este es decir que se produzca un envolvimiento de las moléculas de tanino perdiendo su reactividad y por lo tanto disminuyendo su su astringencia o incrementando la sensación de redondeza entonces esta característica es propia de cada cepa de elevadora y lo que les comento la caracterización por parte del proveedor de una cepa de elevadora debe informar sobre cuál es la capacidad que tiene esa cepa para poder ceder al medio determinados compuestos positivos esta es una comparación donde dos levaduras secas dos levaduras activas utilizadas en donde bueno simplemente para graficar cuál es la cantidad de polisacáridos cedidos al medio cada 100 gramos de biomasa hay algunas cepas que tienen una liberación mucho antes en el tiempo de finalizada la fermentación alcohólica y luego durante el proceso de autólisis que otras cepas que en realidad la sesión es mucho más lenta finalmente llegan pero esta sesión que es mucho más lenta en las primeras etapas de la fermentación alcohólica son las que van a contribuir o no contribuir a la a la eliminación de los de los taninos activos por lo tanto lo importante es trabajar con cepas que tienen la capacidad de ceder al medio lo antes posible es decir nosotros sabemos que todas las cepas de levadura finalmente luego de la fermentación alcohólica cuando están en contacto en un medio alcohólico van a morir y durante su autolisado van a liberar lentamente su composición interna tanto del citoplasma como de la membrana celular sin embargo la velocidad del autolisado tiene un efecto fundamental porque si yo voy a tener recién polisacáridos al final de la fermentación cuando lo necesito en realidad es a partir del inicio de la fermentación y esa concentración de alcohol empieza a disolver los taninos de la pepita y del hoyejo y en ese momento cuando yo necesito una cantidad de polisacáridos que me permita bloquear los centros activos de los taninos que no son agradables para mi objetivo final si los voy a tener al final esos taninos finalmente se van a polimerizar entre sí y voy a tener pérdida de color o al final mayor concentración de taninos indeseables al medio por consiguiente es importante tener en conocimiento cuál es la cantidad y la velocidad que tiene una determinada cepa de elevadura de ceder ese tipo de compuestos al medio es decir el tiempo para su liberación es el factor que importa esto es justamente un gráfico para mostrar este tipo de fenómeno es decir acá lo que estamos viendo es en la curva roja como es la la disolución de la antocianina en el medio es decir la antocianina es el primer elemento de molécula de polifenol que se va extrayendo hasta llegar a un momento durante la etapa de fermentación que permanece estable y a partir de los dos tercios de la fermentación alcohólica la antocianina empiezan a disminuir en forma drástica justamente a partir también del momento en donde empiezan a crecer la concentración de taninos que a medida que va produciéndose el alcohol en el medio empiezan a ser cada vez más solubles acá en verde vemos cómo son la formación de los complejos polisacáridos de los complejos tanino antociano y polisacáridos que me va a producir una estabilización del polifenol vivamos dos curvas una por arriba y una un poco más abajo que empieza posterior a la primera esto es para graficar la cantidad de complejos estables entre taninos antocianos y polisacáridos que se forman si los polisacáridos adicionados para estabilizar el color se han agregado desde el comienzo o desde la inoculación de la levadura o se han agregado a partir del primer tercio de la fermentación alcohólica esto quiere decir que por un lado si yo utilizo una levadura que libera una buena cantidad de polifenoles pero si además yo estoy agregando polisacáridos al medio desde el mismo momento donde se empiezan a disolver los polifenoles en el medio voy a tener una mayor probabilidad de que estos complejos polisacáridos con polisacáridos sea mayor por otro lado acá están señalados cuando es el fin del crecimiento de la levadura y es a partir del momento donde empieza a producirse el autorizado de la levadura hasta llegar al final de la fermentación alcohólica donde la concentración de alcohol ya mata a las levaduras se empiezan a disolver este tipo de compuestos pero justamente en este momento ya tenemos una cantidad muy grande de taninos y una cantidad muy grande de antocianos donde si no hemos tenido la adición o la presencia de este tipo de polisacáridos en el medio es muy probable que tengamos una pérdida de color o tengamos una menor cantidad de color estable que si se hubiese utilizado al inicio de la fermentación alcohólica por otro lado tenemos la posibilidad también de una vez finalizado el desborre y observado el grado de calidad del tanino extraído la posibilidad de adicionar polisacáridos para mejorar la redondez y de esa manera eliminar los centros activos de los taninos reactivos que me producen esa sensación de afligencia o bien como comentaba recién la posibilidad de eliminarlos es decir acá llega el momento ya del afinamiento en donde tengo dos opciones o los enmascaro a través de la incorporación de polisacáridos que me van a ayudar a bloquear esos taninos reactivos o los elimino con una proteína que puede ser de distintos orígenes como hablaba recién entonces viendo habiendo visto esto vamos a ver ahora cómo es que a través de la levadura o de la correcta elección de la levadura primero podemos encontrar o se pueden presentar o se pueden desarrollar cepas que tienen esta capacidad de ceder este tipo de polisacáridos al medio esa posibilidad se puede conseguir a través de bueno del trabajo de muchos años de selecciones de cepas del ambiente que producen esa característica o que tienen esa característica de forma natural habiendo sido seleccionada justamente entre otras cosas por la capacidad de liberar polisacáridos desde el comienzo de la fermentación como hay muchas cepas ya naturales presentes en el mercado nuestras y de otras compañías o bien se pueden conseguir esas cepas a través de la hibridación ¿qué significa la hibridación? significa la combinación de los genes de dos cepas que tienen capacidades positivas en pro de obtener un individuo con la sumatoria de estas cualidades positivas que me van a permitir una mejor performance del objetivo enológico por ejemplo cepas que tienen una capacidad de tolerar a condiciones de potenciales alcohólicos altos o que tengan una muy baja requerimiento nutricional en combinación con una cepa que tiene una muy alta capacidad de cesión de polisacáridos al medio por su capacidad de liberación de manoproteínas no reactivas pero esa cepa tiene por ejemplo la incapacidad de fermentar por arriba de los 1350 entonces por un lado me sirve por una cosa pero no me sirve por otro si la fermentación se me va a parar si utilizo esa levadura entonces la hibridación es por ejemplo la conjunción de dos cepas que tienen características positivas tratando de obtener un individuo con la sumatoria de estos entonces ¿cómo generar un nuevo híbrido? es la asociación a partir de la selección de bancos de levaduras propias o de instituciones externas que han realizado la selección de algún microorganismo por una característica positiva y la hibridación de que es la es la combinación genética por reproducción sexual entre dos microorganismos aquí no hay manipulación genética es decir no hay el hombre no 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 introduce un gen de una manera artificial sino lo que hace es propiciar la la combinación la la reproducción sexual de dos levaduras que se que se someten a a determinadas condiciones externas que permite que la que la cepa esporule y en la esporulación durante eh eh someter la las las esporas de las levaduras este en condiciones de temperatura y de humedad determinada se produce una reproducción sexual con la explosión de las esporas esta esta combinación sexual como decía recién se realiza entre dos cepas una cepa A una cepa B como digo como les comentaba recién una que tenga una alta resistencia a fermentaciones con bajos condiciones de yank o tenga una cinética muy rápida o tenga con otra cepa que tenga eh una alta capacidad de de producir polisacarios por lo tanto extraerción de polifenoles o que tenga una alta contribución en los aromas luego lo que se hace es separar cuáles son los distintos diploides que se que se que se digamos células hijas que nacen a partir de la combinación de los genes de estas dos células madres y posteriormente se realiza un screening para determinar en mostos sintéticos que son para determinar la real existencia de un híbrido existen medios que permiten a través de un screening poder determinar el porcentaje de combinación de genética entre dos cepas diferentes entonces se separan esas cepas y se someten a distintas condiciones de fermentación para observar si la cantidad de la combinación genética obtenida realmente representa una evidente combinación de las características positivas de cada uno de los paredentales así es como por ejemplo se someten a distintos grados de análisis para determinar en fermentaciones a través de mostos sintéticos inicialmente cuál es la concentración de antocianos que se pudieron retener con la utilización de la cepa de levadura determinada cuál es la cantidad de taninos que han sido capaces de ser retenidos por la liberación de los polisacáridos de las distintas cepas y se observan por ejemplo cepas que fueron los progenitores por ejemplo en este caso estas dos cepas simbolizadas por el punto rojo y este otro violeta en comparación con el verde y el amarillo que son las cepas híbridas por ejemplo en este caso se observa que una de las híbridas tiene una mayor cantidad de antocianos retenidos y en la misma cepa es la que retiene la mayor concentración de taninos en cuanto a la estabilización del color viendo cuáles son la cantidad de colores amarillos y colores rojos es decir las longitudes de onda que muestra la concentración de colores rojos o colores amarillos en cómo se van posicionando los parentales progenitores y las cepas híbridas obtenidas de manera tal que se van separando con este tipo de análisis aquellas cepas híbridas que tienen las mejores características en cuanto a la capacidad de estabilizar el color es decir de mantener las condiciones de concentración de colores rojos fundamentalmente es decir que no aumentan el matiz es decir que la proporción de colores rojos siempre es mayor que la concentración de colores amarillos o la mayor concentración retenida de antocianos o de taninos se hacen ensayos post fermentación maroráctica y post embotellado para ver cuál es la cantidad de antocianos y de polifenoles totales que han podido ser mantenidos en dispersión en el medio porque están en materia coloidal por lo tanto es en dispersión entonces se observa también cuáles son la cantidad de taninos reactivos mantenidos o la que propone la mejor estabilización por consecuencia también la menor bloqueo de taninos reactivos por consiguiente la menor astringencia tánica y de esta manera se van separando las cepas que obtienen el mejor performance hasta llegar a un momento en donde se separan de más de 100 cepas híbridas que se produjeron en la primera etapa de hibridación se van separando las cepas que presentan el mejor performance y así por ejemplo de un mismo parental de dos mismos parentales pueden aparecer más de una cepa híbrida con características interesantes desde el punto de vista enológico como es el caso que muestran que muestran que muestran estos ejemplos en este caso las cepas progenitoras son cepas BC103 que es una cepa de muy alta performance en condiciones difíciles de fermentación es fructofílica requiere muy bajas concentraciones de nitrógeno niveles de 0.7 en relación al azúcar con una cepa seleccionada de nuestro banco que se llama UCLM 377 que produce una muy muy buena concentración de aromas de frutos rojos que es realmente interesante sensorialmente pero que tiene muy baja capacidad de resistencia a condiciones difíciles de fermentación sobre todo a tenores superiores a los 13 o 13.50 grados de alcohol por otro lado es una cepa que tiene una buena capacidad de disolución desde el inicio de su autólisis en liberación de polisacarios entonces el objetivo era combinar esta cepa con esta otra y de esta combinación surgieron dos cepas de interés enológico que son las que se muestran acá luego de la selección pero esto es simplemente para mostrar cómo es la mecánica para que finalmente se pueda mostrar cómo a partir de dos cepas se obtienen híbridos con diferentes perfiles y resultados enológicos estas dos últimas columnas que se denominan HD62 HD135 muestra después ustedes cuando tengan el archivo y puedan leer adecuadamente porque son tamaños de letras muy pequeños pero ustedes acá está simbolizado en verde hacia la derecha o hacia la izquierda aquellos elementos que se incrementan o decrecen en aspectos positivos o negativos por ejemplo esta cepa en relación a los dos progenitores incrementa la intensidad colorante y disminuye el matiz disminuye el carácter en este caso esta cepa disminuye con respecto al progenitor el carácter de fruta evolucionada disminuye el carácter especiado pero aumenta aumenta la calidad tánica aumenta la intensidad de la expresión tánica es decir que con respecto al progenitor se obtienen dos células que tienen características positivas de los progenitores pero además propias de esta cepa hija que en función de la caracterización que se hace de cada una de ellos luego el enólogo quien le sugiere en función de los objetivos que se tengan pueda tomarse una u otra de las cepas híbridas que como digo suma es la sumatoria de las bondades de dos cepas previamente seleccionadas este es otra otros parámetros medidos donde se observa el índice de polifenoles totales y la intensidad total después del embotellado diferentes cepas se obtienen diferentes objetivos en función a diferentes necesidades lo mismo ocurre para la cantidad de taninos mantenidos el nivel del índice de polifenoles totales que se alcanza con el vino después del embotellado la cantidad de taninos reactivos a las que se ha alcanzado por consiguiente el grado de polimerización de los taninos logrado por parte de la conjunción entre taninos antocianos y polisacáridos por último desde el punto de vista sensorial se pueden obtener también este es un gráfico araña donde muestran los resultados que tratan de expresar la estructura la intensidad de color la complejidad el carácter frutado el carácter de fruta evolucionada es decir cada cepa tiene una característica bien distintiva el objetivo de este tipo de trabajo en la hibridación es obtener una característica diferencial por sobre todo el pool de cepas que se tienen como oferta desde el punto de vista también de sensación en boca también hay comparativamente este es un ensayo que compara las dos cepas híbridas logradas en este trabajo con dos de las cepas más expresivas desde por un lado aromáticamente en cuanto a la cantidad de frutos rojos que se pueden percibir y otra cepa que se llama NDA21 en cuanto a la cantidad de polisacáridos liberados entonces este ensayo es la comparación de dos cepas una muy frutosa digamos y otra muy liberación de polisacáridos en comparación con un híbrido logrado en donde el objetivo era lograr estas dos características bueno como digo y repito siempre todos estos son ensayos para mostrar las características positivas de un producto pero cada ensayo debe realizarlo un enólogo en función de sus objetivos y puede ocurrir que este resultado no se repita en sus condiciones por eso la necesidad siempre de ensayar todo lo nuevo que se propone en el mercado para finalmente definir cuál es el mejor producto para mi objetivo final lo mismo este es otro ensayo con otro de los híbridos con una cepa de referencia y uno de los progenitores acá lo que se observa es bueno el híbrido tiene mucho más interesante muchos descriptores en relación positivos como la concentración de especiado la complejidad la calidad aromática la cantidad de tanino etcétera pero repito son ensayos que deben realizarse sugerir pero siempre teniéndolo como referencia en las condiciones de trabajo del universo que cada uno posee de tal manera que la elección para una mejor resultado uno puede guiar para al enhorvo diciendo bueno tengo una cepa que va a dar un carácter de poca estructura pero mucha frescura o lo que yo quiero es mantener una estructura o tener una mayor expresión de redondez en boca en función de la cantidad de polisacario o tener una expresión frutada pero con un carácter medio de redondez porque son uvas muy maduras y la sensación de redondez desembocan la consigo a través de los propios polisacáridos de la uva es decir posicionamos a cada cepa espacialmente en función de cada una de estas características evolución de la fruta frescura redondez o dulzor o mayor expresión de estructura para que el enólogo tenga una idea de hacia donde se puede obtener características en función de sus necesidades u objetivos de la misma manera que en función de las características técnicas relacionadas a la mayor o menor dificultad de finalizar una fermentación alcohólica en relación a la concentración requerida de yang en el medio como mostraba también anteriormente posicionando las cepas en función de su requerimiento nutricional arriba las cepas que tienen muy bajo requerimiento nutricional por debajo las cepas que tienen 13N indicadas como muy alta requeridora de nitrógeno fácilmente asimilable pero vuelvo a repetir como guía para que el enólogo pueda definir finalmente si la cepa escogida tiene que ser nutrida con algún tipo de nutriente orgánico o inorgánico para llevar a un nivel de nitrógeno que la levadura lo soporte ¿Cómo tomar la decisión de utilizar algún producto que le llamamos funcionales para ayudar el trabajo de la levadura? porque por un lado escogemos la levadura pero eso no significa que en el 100% de los casos vamos a tener si trabajamos con una levadura que sea liberadora de polisacario desde el primer tercio de la fermentación alcohólica no nos da una garantía que finalmente podamos llegar a la cantidad de polisacario que nosotros requerimos para que estabilicen el color o para que me aporten una sensación de menor astringencia o de suavidad en boca entonces existen si podemos escoger la levadura porque además puede ser que la levadura que tenga esas características de producción de polisacario no sea la levadura que a mí me interesa por la producción aromática entonces yo escojo una levadura que me da mucha característica de expresividad aromática o de respeto del carácter varietal pero produce poco polisacario en su etapa de autorizado entonces existen productos para compensar lo que no me da uno como lo puedo obtener a través de productos que llamamos funcionales que son ni más ni menos que la posibilidad de entregar este tipo de elementos al medio si es que la levadura no es capaz de entregármelo así por ejemplo hay elementos comerciales que son el producto de la combinación de distintos tipos de polisacáridos que me van a ayudar a mejorar alguna característica sea la estabilización del color sea la mejora de la sensación en boca y hay productos comerciales con nombres comerciales como el Sprint Set Color Sprint Set Color Nueva Generación o Generación 2 Sprint Finer que es el concentrado proteico de elevadora que me va a permitir eliminar taninos reactivos a través de la proteína o Sprint Sermano que es un producto comercial también que tiene una alta concentración de manoproteínas no reactivas entonces tratamos de simbolizar con estas esferas y su color la cantidad de o cuál es la contribución relativa de cada uno de estos productos comerciales en función de su grado de autorizado entonces el incremento de redondez el producto que mayor aporta es el que mayor cantidad de manoproteínas me da pero también el producto que me aporta la estabilización del color me aporta también una cantidad importante de polisacarios para mejorar la redondez si yo lo que quiero es estabilizar el color porque la cantidad de polisacarios que me aporta es interesante bueno puedo tener el esprincer un producto que tiene una combinación de polisacarios determinada en comparación con otro que tiene otro tipo de polisacarios combinados vamos a ver un poquito más adelante cuál es la diferencia entre un producto que se denomina esprincer color G2 y el esprincer color solo que a simple vista pareciera ser que aportan los dos las mismas cantidades o el mismo efecto en cuanto a la estabilización del color sin embargo hay diferencias notables entre uno y otro en función del tipo de polisacario que lo conforma por ejemplo este es un trabajo en donde en gran medida se hizo durante cinco temporadas el seguimiento en cinco temporadas diferentes con uvas del mismo origen mismo varietal mismo origen pero años diferentes este estudio se hizo en un instituto de investigaciones que se llama Richardi aquí de Mendoza en Argentina con un profesor de la universidad que es especialista en polifenoles y tiene un centro de investigación donde durante cinco temporadas seguidas se hicieron ensayos comparativos para tratar de observar cuáles eran los diferentes tipos de polifenoles perdón de polisacáridos que mejor se adaptaban para combinar el efecto de astringencia producido por diferentes combinaciones de taninos de moléculas de taninos y a su vez tenían la capacidad de mantener la estabilidad de estos polifenoles en cuanto al color en el tiempo este ensayo por ejemplo muestra aquí el mantenimiento de la intensidad de color y la estabilización acá están en diferentes colores mostrados el control el Springer Color es decir una combinación de polifenoles el G2 otra combinación de polifenoles y el Springer mano que es una combinación de levaduras autorizadas con una alta concentración de manoproteínas en un primer momento estos este y este son los los datos iniciales y esto que se manifiesta acá con una flecha es a donde se llega después de 5 meses de elaborado el vino después de 5 meses de elaborado la mejor performance que se había conseguido al final de la fermentación alcohólica en cuanto a la intensidad de color y la estabilización del color es con el producto de alta concentración de manoproteínas pero es a su vez el que mayor pérdida de color y de intensidad colorante se obtuvo sin embargo la combinación de los dos preparados de polisacáridos obtuvieron a los 5 meses un incremento de la intensidad de color y de la estabilización de la materia colorante siendo mucho más interesante la combinación que se obtuvo con un producto mejorado con distintos tipos de polisacáridos este producto que les comento se llama G2 o Prinser Color G2 donde la performance fue mucho mejor que el producto original es decir se parte de una intensidad de color y de estabilidad determinada y después de 5 meses se logra una mayor intensidad colorante y estabilización de estos polifenoles lo mismo ocurre con el perfil polifenólico medido en cuanto a la intensidad nivel de matiz el índice de polifenoles totales la concentración de taninos el poder tánico es decir la cantidad de astringencia del índice de etanol de los el control el que se le agregó manoproteínas y las dos combinaciones de polisacáridos este es un ensayo también que se hizo es parte de los resultados de este ensayo en donde acá se compara simplemente las dos combinaciones de polisacáridos un ensayo donde combina los resultados del producto original con la nueva versión de combinación de diferentes tipos de polisacáridos y este análisis de los principales componentes muestra por ejemplo en un vino Malbec en el año 2015 después de ocho meses de elaborado como en rojo es el el Sprintzer color y en amarillo el Sprintzer color G2 como se observa después de ocho meses de elaborado el vino un aumento en un porcentaje importante más del 20% del índice de etanol el índice de etanol es lo que mide o da una idea de la cantidad de etaninos unidos a polisacáridos y una disminución del 20% del índice de match este índice muestra la cantidad de etaninos polimerizados es decir que hay una disminución de la cantidad de etaninos que se polimerizaron entre sí que se perdieron en otro vino después de seis meses y medios de haber sido elaborado Malbec en el año 2013 se obtuvo un 18% más del complejo tanino antociano y un aumento en la intensidad aromática que este es otro factor también muy observado en los ensayos que nosotros hemos hecho industrialmente y en otro ensayo se compara también un producto con el otro en un cabernet en el año 2012 sobre cinco meses después de elaborado con una disminución del poder tánico casi del 30% y una disminución de la cantidad de etaninos libres que eso da una idea de que al haber menos etaninos libres significa que se polimerizaron antes y que no se van a perder en el tiempo por consiguiente hay una mejor intensidad final de color todo esto para combinar para mostrar que en acéridos que cede la levadura que pueden ser un sinnúmero de distintos tipos de combinaciones de polisacáridos es posible lograr una mejor combinación de estos polisacáridos con las moléculas de etaninos recuerden que el trabajo de los polisacáridos es físico no químico y se trata de envolver las moléculas de etaninos dejando los inactivos o evitando la reactividad de estos etaninos para que se pueda mantener por un lado la intensidad de color evitando la reactividad de estos taninos y evitando por consiguiente la polimerización hasta llegar a una molécula de alto peso molecular y que caiga y por consiguiente pérdida de color por un lado y por otro lado al evitar bloquear los centros activos o reactivos de estos taninos disminuyendo la astringencia esto es un gráfico donde muestra bueno comparativamente estos dos tipos de combinaciones como incrementa la estabilidad polifenólica y incrementa el contenido de polifenoles que esto es otro tema muy importante porque no solamente incrementa la estabilidad sino la cantidad de los polifenoles presentes la cantidad de etaninos es mayor la intensidad de color es mayor el índice de polifenoles totales es mayor así que bueno como herramienta para ensayar en aquellos vinos en donde uno tenga presente que seguramente va a tener una disminución o que tradicionalmente observe que haya una disminución de la materia colorante es muy interesante el ensayo de este tipo de herramientas por último bueno es desde el punto de vista sensorial hay un incremento en la percepción de la suavidad comparando uno y otro producto como digo en función de su tipo de polis polis sacario esto este slide es después ustedes lo van a tener la presentación y también pueden tener muestras para poder ensayar esto son ensayos comparativos de el concentrado proteico de levaduras que entre paréntesis es la única el único producto que existe hoy en el mercado que es un concentrado proteico de levadura para este objetivo hoy las versiones de proteínas que se pueden encontrar en el mercado para poder hacer este tipo de eliminación de taninos astringentes son o de origen animal llamamos albúmina de huevo o ictiocola o caseína o de origen vegetal que hay también un sinnúmero de productos en el medio de origen de papaina o de diferente o de arveja que son concentrados proteicos de vegetales pero el único concentrado proteico a base de levaduras es el producto que comercialmente se llama Spring Finer y aquí hay un ensayo que compara resultados con albúmina de huevo con gelatina y lo que se observan son resultados realmente interesantes en cuanto a la brillantez el grado de turbidez alcanzado o la sensibilidad a la oxidación porque se eliminan polifenoles oxidables en este caso más que mostrarlos los invito a realizar ensayos cuando se realicen cuando se tengan que hacer trabajos de afinamiento o si es que se tienen que hacer trabajos de afinamiento que tengan presente que proteína de origen de levadura puede dar resultados mucho más interesantes que de otros de origen es no alergénico es easy to use es decir no requiere se agrega directamente sobre el producto es microgranulado y es digamos autorizado como práctica tecnológica ya casi terminando hay sugerencias para vinificación en tinto que es lo que nosotros pretendemos mejorar cuál es la mejor opción desde nuestro conocimiento y desde nuestra propuesta y cuál es el momento mejor para su aplicación esto se los dejo para que ustedes puedan no repasarlo porque bueno acá hablamos de producto digamos de la aplicación de lo que pueden aportar productos que se encuentran hoy en forma comercial lo mismo que esto es qué herramienta utilizar cuándo utilizarla en qué momento en qué concentración en qué dosis y cuál es el principal efecto que vamos a conseguir haciendo la aplicación de cada uno de estos elementos por último algunos protocolos también estos son ni me voy a gastar ahora porque son protocolos de aplicación para por ejemplo obtener un vino con vino de guarda con muy buena estructura y cómo podemos lograr esa estructura en el vino con el menor tiempo de guarda posible porque una condición de los vinos de guarda es que digamos el enólogo sabe que el tiempo y las condiciones de conservación van a contribuir a finalmente obtener un producto añejado digamos de muy buena calidad ahora es posible llegar a ese mismo objetivo valiéndose de algunas herramientas si es posible entonces bueno la idea es algunos ejemplos de protocolo como para proponer de igual manera un este es un pinot noir en el caso de pinot noir en aquellos casos que el pinot noir sea un pinot de poca intensidad de color en general en general los pinot noir son variedades con poca concentración de color excepto en algunas zonas vitivinícolas como en argentina en la zona sur en neuquén que tienen pinot noir con una muy elevada concentración de polifenoles pero bueno en este caso es en aquellos que todo el mundo sabe que pinot noir en general tienen poca cantidad de color y si encima ese color no se puede mantener porque precipita o porque este no tiene la cantidad suficiente la uva el objetivo es poder mantenerle lo mayor el mayor tiempo posible este y este es un protocolo sugerido con la combinación de levaduras y derivados de levadura para ese objetivo con esto yo doy por finalizado lo que tenía presentado si tienen preguntas con todo gusto simplemente con levadura impacta no solo en los aromas sino también en la estructura del vino y en la sensación de boca es decir tengan en cuenta que a la hora de escoger una levadura ese es un factor también muy importante y que está perfectamente caracterizado al menos en nuestra gama de productos y por otro lado que hay un sinnúmero de productos que le llamamos funcionales que son herramientas muy útiles para el afinamiento o para la aplicación desde el primer momento de la inoculación de la levadura si tienen preguntas con todo gusto y nada más antes de contestarlas simplemente esto es un anuncio durante este año no se van a proponer más seminarios al menos de nuestra parte pero ya tenemos planificados los seminarios que van a ser webinar o presenciales en función de lo que la situación de la pandemia lo permita pero la temática del año próximo va a ser buenas prácticas de elaboración tomando como base los cursos de buenas prácticas enológicas que durante muchos años en lo personal presentamos al mercado a través de la empresa con la que trabajé muchos años y presentamos el ciclo de buenas prácticas enológicas de elaboración de estabilización y envasado y que el micrófono Mercedes era este y que vamos a presentarlos el año próximo muy probablemente durante meses de mayo buenas prácticas de estabilización en el mes de junio buenas prácticas de envasado y en el mes de septiembre invita la temporada 22 buenas prácticas de elaboración y en este caso como en cada Fermentis Academy convocando especialistas del medio para hablar de cada uno de los temas que vamos a seleccionar enólogos o personas o personajes este conocidos en nuestro medio para hablar de algunos de algunos puntos de interés enológico en nuestro medio hablo en la región como vamos a convocar enólogos en Chile bueno en Brasil o en donde veamos que podamos desarrollar mejor esa presentación así que el año próximo va a ser Fermentis Academy buenas prácticas enológicas Mercedes ahora sí si hay algunos temas que haya alguien quisiera alguien juntar perfecto hola Sergio ¿cómo estás? perdón que he tenido muy mala conexión hoy no sé se me abrió el micrófono un desastre así que perdón ante todo hay una pregunta de Rodrigo Valdés es un enólogo de acá de Mendoza que consulta sobre la liberación de manoproteínas y si le podés contar un poquito más sobre las características en particular de la cepa BR44 su aporte de liberación de manoproteínas y su característica sí bueno como les comentaba todas las cepas tienen una la capacidad de a partir desde el momento donde empieza su autólisis natural ir cediendo al medio los componentes de su constitución lo que hay es cepas que tienen mayor o menor capacidad de dispersar al medio este tipo de moléculas lo que nosotros tenemos es caracterizadas las distintas justamente esta capacidad BR44 es una cepa intermedia el objetivo de la BR44 es una cepa que fue seleccionada ya hace muchos años fundamentalmente por su capacidad de fermentar en condiciones difíciles de fermentación y por tener un muy buen perfil desde el punto de vista de aromas de fermentación no tanto como las nuevas cepas que han ido apareciendo a través del tiempo como por ejemplo la A54 que tiene una extraordinaria producción de estrés amílicos pero si tiene una moderada producción de estrés y es por eso también que se la utiliza como levadura para elaboración de vino base para espumante y para la toma de espuma por su capacidad de resistencia ahora en cuanto a la cantidad de polifenoles que excede al medio en comparación con otras de la gama es media es decir produce mucho menos o bastante menos que la NDA21 o que la 135 que es la híbrida que les mostraba el trabajo perfecto bueno también si puede servir mi aporte dentro de todo lo que vos dijiste es una cepa que ayuda a la redondez está caracterizada como redondez elevada así que quizás eso le puede servir también a él para referenciarse sabemos que la van a empezar a usar esta bendita es una cepa que produce polisacáridos no en la cantidad que producen otras dos es de carácter de concentración media en comparación con otras si uno hace un comparativo midiendo exclusivamente por ejemplo la capacidad de medida en cuanto a la cantidad de taninos liberados en cuantidad de sensación de redondez en boca entre BR44 NDA21 o la 135 va a haber diferencia no significa que no produzca pero es de producción media está bueno gracias Sergio después tenemos una pregunta en la producción de piscos consultan para evitar la formación de ácidos grasos en la fermentación cuál de los productos se puede recomendar más allá que no estuvo orientado tanto a ese tema quizás lo puedes ayudar con la consulta bueno en realidad es bastante más compleja la digamos la respuesta porque va a depender en función de cuál es la variedad que se está utilizando para la obtención del vino base que después se va a destilar si yo estoy utilizando una variedad neutra para producir un vino que después lo voy a utilizar y mi objetivo es obtener de una variedad neutra aromas de fermentación que después puedan ayudarme en el balance total de aromas que voy a obtener en el destilado es una cosa si voy a trabajar con una variedad aromática del tipo Italia en Perú o de Torrontel en Chile y que lo que yo quiero es potenciar la cantidad de terpenos o la liberación de los terpenos voy a escoger otra levadura entre una y otra levadura tienen diferentes capacidades de de fermentación en función de tolerancia a las condiciones difíciles de fermentación y a la resistencia a elevados grados alcohólicos ambas también producen diferentes concentraciones de ácidos grasos y también en función de este tipo de moléculas tienen que ver con la mayor o menor cantidad de paredes celulares que hayamos podido utilizar porque las paredes celulares también nos van a ayudar a liberar ácidos grasos también de ella para eliminar por un lado nos pueden ayudar a eliminar toxinas en las condiciones difíciles de fermentación pero por otro lado me van a incrementar la cantidad de ácidos grasos presentes en el medio por lo tanto que es medio difícil contestar porque depende de la levadura que utilice y depende de las condiciones mis objetivos generales y en función de eso yo voy a escoger el medio nutritivo que le voy a poner al medio y en función de ese medio nutritivo es la cantidad de ácidos grasos que voy a obtener en el medio es bastante complejo y no es una sola respuesta claro tal cual lo que podríamos hacer es tomarle la consulta y acercarles algún protocolo para favorecerle con determinada cepa y viendo cómo trabajan si lo anotamos David no sé si querés seguir leyendo las que restan como están de las que restan sí y en esta última pregunta no recordaba bien no sé si dijiste que quería la persona que preguntaba que quería bloquear la cantidad de ácidos grasos que se generara por parte de una cepa sí es que no entendí la pregunta que hizo Mercedes sí sí en realidad cómo podrían disminuir la cantidad o sea si había alguna cepa que ayudaba a eso pero bueno lo más importante para mí desde ese punto de vista sería porque es muy difícil cuantificar los ácidos grasos que produce una levadura pero como bien decía Sergio hay unas levaduras que van a liberar más al medio pero para mí lo más importante sería conocer por qué quiere bloquear la producción de ácidos grasos no sé los ácidos grasos generalizando son la base para mantener la integridad de la membrana y luego son también bases de dado que son la base de ésteres etílicos como el lacanoato etilo el asanoato el octanoato y contribuyen a la complejidad de cualquiera que sea nuestra bebida nuestra bebida del vino o de destilados en este caso no sé si es verdad que si los dejamos libres en el medio pueden eso producir notas indeseadas pero son moléculas que contribuyen como decía la integridad de la membrana y que son base de precursores aromáticos en este caso de ésteres etílicos por lo tanto para mí me parece muy muy importante que para mí no es así juegan un papel muy importante en la fermentación y de y de cómo seamos capaces de regular la cinética fermentativa la curva de fermentación que sea lo más adecuada posible haremos que esos ácidos grasos se combinen en mayor o menor medida y que no se queden liberados en el medio pero quiero lo que venía a decir es que me que me extrañaba ese esa pregunta y no sé exactamente por qué por qué quiere bloquear la cantidad de ácidos grasos que se generen a través de una cepa de levadura sin más curiosidad y luego más preguntas decías había una sobre el GP si esta es Sergio preguntan si el Spincel Color G2 puede ser interesante en la vinificación de rosados o siempre va a ser una mejor opción el Spingaron por la experiencia nuestra en la elaboración o la sugerencia para la elaboración de vinos rosados lo mejor es el Springaron porque en realidad en los rosados lo que nosotros buscamos es por un lado evitar o sea preservar el color no por la pérdida de color sino por la oxidabilidad o la eliminación del oxígeno para evitar el reacciones de oxidación de los polifenoles y evitar la desaparición de colores rosados de buena intensidad por lo tanto en la elaboración de rosados es mucho más interesante el Springaron que el Spincel Color G2 por el tema del glutatión y porque si bien como hemos dicho siempre este tipo de preparados que son ricos en tal cosa no significa que no tengan lo otro es decir son ricos en este caso glutatión pero además también tienen polisacarios que se expresan sensorialmente en boca por la experiencia en Argentina o al menos mía en Argentina y en Chile el mejor producto para rosados es el Springaron que contribuye a la preservación del color del aroma y la mejora de la sensación en boca comparativamente todo lo que se ha hecho con y sin ha sido sustancialmente mejor con glutatión perfecto ahí David te responde está un poco grabado en el chat la levadura que han usado es la BR44 Sergio perdón te dicen y después explica un poco que el problema que tiene es que luego se le vuelven los vinos bastante turbios y tiene que gastar mucho dinero en la filtración pregunta si alguno de los nutrientes expuesto hoy podría dudar a que no se produzcan tantos ácidos grasos específicamente al final no soy no soy ni mucho menos experto todo lo contrario en la producción de pisco si es verdad que a ver cada levadura como decía antes va a liberar al medio una serie de sustancias en este caso del citoplasma va a liberar proteínas lípidos ácidos grasos y esteroles no sé cuantificar hasta qué punto pueden resultar un problema a la hora de filtrar lo que sí está claro es que si nosotros utilizamos un producto en la fermentación que provoque que la que la fermentación sea esté regulada y en este caso cuando hablo de regulación hablo de la de la biomasa que produzcamos y de y de la capacidad para tener en este caso nitrógeno orgánico o en forma de en forma mineral para que la levadura tenga cubiertos todos los requerimientos que pueda que pueda necesitar a lo largo de la fermentación y por lo tanto completarla de forma segura y con y con una cinética sin picos en la fermentación toda toda esa regulación en la fermentación va a generar que todas las partículas que pueda liberar al medio esa levadura después de después de morir y comience el proceso autólisis todas todas esas toda esa regulación va a propiciar que no deje libres en el medio sustancias que puedan considerarse indeseables o que puedan favorecer negativamente a la a la valoración de de esa fermentación una vez acabada entre otras cosas por supuesto hablo de acidez volátil hablo de excretar partículas de sulfuroso al medio sulfitos en este caso y de no dejar libres en el medio ácidos grasos dado que los ácidos grasos son moléculas que contribuyen a precursores aromáticos en este caso los esteres etílicos porque son base de ellos y hacen que la resistencia de la membrana plasmática de la levadura sea mucho mucho más importante durante la fermentación son partículas que necesitan de una armonía en la fermentación y para obtener esa armonía lo que tenemos que tener claro es que todas las necesidades nutricionales de la levadura que vaya a hacer la fermentación están cubiertas en este caso a través del nitrógeno pero de otros de otros componentes como los minerales como las vitaminas productos al final componentes de soporte no sé hasta qué punto no sé hasta qué punto es relevante la liberación de estos ácidos grasos y que quedan en forma libre en el medio y que generan lo que pasa lo que ocurre es que esos ácidos grasos después pasan en la destilación y se produce esa turbidez que es una especie de saponificación de esos ácidos grasos que después lo tienen que eliminar y es a lo que se refiere José Antonio entonces lo que tratan en Perú al menos es que ese tipo de elementos que son que provienen de la fermentación alcohólica sean lo menos posible que después pasen al destilado porque en el destilado es cuando se produce esa turbidez entonces por un efecto de eso de saponificación del ácido graso entonces es lo que yo le comentaba en función del grado de nutrición que se le pueda dar a una u otra cepa es digamos un factor que va a poder tener implicancia sobre la producción de este tipo de elementos pero bueno ya con José Antonio podemos hablar con algunos protocolos sea utilizando la BR44 o utilizando si finalmente vamos a poder lograr hacer algunas experiencias en PISCO con la T18 o con la A54 que es algo que me lo tiene que confirmar en estos días José Antonio perfecto Sergio clarísimo bueno a todos los participantes que han continuado conectados hasta ahora muchísimas gracias no sé si alguno quiere aprovechar para hacer una última pregunta en el chat si no no habrían más más consultas creo que ha sido bastante claro la explicación bueno yo agradezco y si bien no sé si está presente o no quiero agradecer también públicamente a mi colega y compañera Anne Flesch que gran parte de estas presentaciones son la traducción y la adaptación del seminario que ella misma armó este seminario y que fue presentado en Estados Unidos hace unos meses previos a nosotros así que gracias Anne por tu aporte y por haber permitido también basarme en ellos para para estas presentaciones gracias a todos gracias a todos los participantes también a nuestros auspiciantes de México Colombia Perú Chile Argentina Uruguay Brasil gracias David gracias Mercedes y nos vemos pronto si Dios quiere de nada Sergio gracias a vos y bueno para los que estaban consultando si se envía todo por correo tanto el video como la presentación en powerpoint así que si están inscritos les va a llegar así que por ese lado no se preocupen bueno y buena bendimia para todos que venga adiós chau hasta luego gracias chau 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 chau